Mi dona necesita leche y no hay Wow, ¿viniste a darme leche? Te llenaré la dona de leche Aquí voy Wow, muchas gracias por tu leche, en serio Oh, cuánta leche Oye, ya está lleno Oye, ¿puedes parar? Es demasiado leche, no cabe más Ayuda a alguien, por favor Acabé, si necesitas más leche para tu dona, volveré Hey morro, no toques mi armario Deja de molestar o te voy a quebrar ¿Te gusta mi armario? Pues tú Y no me lo toques más McLovin se quedó dormido No aprovecharé para hacerle una broma No, tío, no me des más diamantes, me duele Ay, era un sueño ¿En dónde estoy? Al fin despiertas, McLovin, fuera carga Ay, le diré esto a mamá Bromita de chill Mejora mi cama, Zuckerberg No está mal, pero mejora la más Me gusta, pero yo sé que lo puedes hacer mejor, Zuckerberg Wow, Zuckerberg, es perfecto No sé qué haría sin ti, Zuckerberg Cuidado, te caes, te caes Ay, así no, sé gentil, por favor Ya, ya, era broma, pásale, pásale Ay, te caes, ay, te caes, uy, uy, uy ¿Cómo quieres los huevos? En la cara, por favor, tío Así será, prepárate porque te encantarán mis huevos Me los vas a pedir diario Aquí tienes mis huevos, justo en la cara Ay, no era lo que pensaba, pero gracias Yo pedí un café con leche ¿Alguien dijo leche? Repámpanos Sujétenlo No, no, por favor Ya, ya, mijo, ya Sé buen niño y tómate toda mi leche Tiene vitamina C Oh, mira qué sucio quedaste Toma, para el taxi Te visitaré de vez en cuando Te estás bañando solo, en serio Métete si quieres Ay, gracias Ay, María Ey, ¿por qué el agua es amarilla? Oh, tranquilo, es limonada Ay, qué rico, a ver Tu limonada es muy amarga Parkour Truco Ay, ayuda Tranquilo, yo te cojo Ay, gracias Cógeme fuerte, por favor Te tengo, te tengo Se le atoró el pepino a la abuela Sáquenme el pepino Tranquila, abuela, le sacaré el pepino Maniobra SSP Ya le estoy sacando el pepino Ahí está, mire qué grande Pero, abuela Se me atoró un pedacito, muchas gracias Niño, ayúdame, tengo hambre Ay, no, pobrecito, por favor Comáselo entero Qué perro asco, tiene piña Toma, sucio Hey, ¿quieres pepino? Ay, no sé, es que soy muy tímido Anímate, sé que lo harás bien Eh, esto, está bien, lo intentaré Ay, perdón, me pasé un poco